No solo es la ministra de justicia Ana Teresa Revilla quien mete groseramente la pata, lo acaba de hacer también la ministra de salud. Y tenemos todo ello frente a un premier cuestionado por decisiones en Moquegua y lo mismo a un ministro de transportes que está siendo investigado por la fiscalía. Frente a ello y frente a las paupérrimas cifras de ejecución del gasto público de todos los ministerios, lo que cabe concluir es la urgente necesidad de un cambio de gabinete. El presidente Vizcarra aparentemente tenía la intención de cambiarlo o parcharlo solamente cuando se instalase el nuevo Congreso, mediados de febrero o marzo. Como van las cosas, la crisis política puede resucitar a punta de impericia y mediocridad, como vemos que es la tónica general del gobierno. En esa medida, el presidente debería evaluar rápidamente la necesidad de hacer algunos cambios ministeriales o eventualmente de cambiar todo el gabinete, incluido el premier. Pero debe reaccionar. No le basta encaramarse en la lucha anticorrupción, que además no es mérito propio, es mérito de un equipo de fiscales y jueces. Ese es el balón de oxígeno del gobierno, pero no es suficiente. No solo es injusto porque no es parte de su bagaje de méritos, sino que no le alcanza para desempeñar bien sus tareas de gobierno. Tiene que mostrar gestión, tiene que mostrar pericia política si quiere sacar adelante el país de acá hasta el 2021. Reaccione, señor Vizcarra. Muchas gracias.